Si es tan sillado mi caballo Las espuelas de calce Y con la noche en la cara Sin despedirme un monte Que la noche sea muy negra No hay dificultad mayor Llevando firme la rienda Y al tino por un viador Si me pierdo mala suerte La noche tendrá razón Pobrecito el árbol solo Con una tapera al lado Y ahora sirve de echadero Donde descansa el ganado Amanecer en las sierras Donde el aire es claridad Y dan noticias del caso En el agua de algún yerval El templado está cantando Porque hoy es necesidad Arriba vela el lucero De ti con la inmensidad De ti con la inmensidad Abajo algún tenote Rondando en su soledad A tierra de soledad Buscando mi tierra voy Quiero amanecer adentro De su propio corazón Cantando esta serranera El templado se calentó ¡Vámonos!